¿Qué es la elección de los Estados Unidos? Gracias por acompañarnos, Doris. Al contrario, Marcos, muchas gracias por la invitación. Remy, un honor compartir esta mesa contigo. Y también está con nosotros Remy Martínez, catedrático del TEC de Monterrey. Bienvenido, Remy. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de platicar de estos temas. Muchas gracias. Remy, ¿cómo ves al día de hoy la elección en Estados Unidos? Bueno, yo creo que ha sido una elección, como tú lo dices, muy larga. Tanto porque las primarias en ambos partidos fueron muy llamativas. El Partido Republicano empezó con más de 10 aspirantes. Para quedarse con esa candidatura. Y no es casual. La historia económica y de un presidente que ya lleva dos términos de un mismo partido te hacen que la lógica del otro partido, en este caso el Republicano, sus probabilidades pudieran ser mejores a la hora de buscar el poder. Luego entonces en el Partido Republicano se generó toda esta gran expectativa. Pero sorpresivamente, precisamente por los tiempos, Donald Trump, que no necesariamente es un hombre de partido, al contrario, es alguien que viene desde el sector de la empresa y de los medios del espectáculo, por así decirlo, se queda con la candidatura republicana a pesar de una fuerte división. Del otro lado tenemos a Hillary Clinton, que es una campeona de la política dentro de su partido. Ha sido primera dama de los Estados Unidos, ha sido senadora por más de seis años en Nueva York. Tiene una gran trayectoria dentro del servicio público. Se queda con la nominación, con la primera nominación de una mujer de un partido, del partido más grande en Estados Unidos, de un partido grande en Estados Unidos, frente a un Bernie Sanders que pareciera que no hubiera, no iba a dar mucha competencia. Y aunque nunca necesariamente la alcanzó ni la rebasó, sí generó una expectativa importante, sobre todo con los votantes jóvenes. Ambas primarias fueron muy llamativas. Y eso evidentemente generó las mayores expectativas ahora que ya llevamos a los dos candidatos a la elección constitucional. Y pues bueno, yo creo que el Estado actualmente ha sido una de altas y bajas para los dos candidatos. Yo creo que el primero que tuvo un saldo negativo fue Donald Trump saliendo de las convenciones, después de que el discurso de que la esposa plagió un discurso de Michelle Obama. Se recuperó y luego la que viene con las malas noticias fue Hillary Clinton. Casi se pierde o se desmayó aparentemente, tuvo una enfermedad. Se le vinieron encima una serie de circunstancias. Salieron las primeras encuentras sobre Ohio, donde la ponían abajo, lo cual es un estado importante en Estados Unidos. Donald Trump visita México. Eso también genera algo de... Aunque ha habido varios momentos, ¿no? Puntos de inflexión, les llamaría yo electoralmente hablando. Y desafortunadamente para Donald Trump, ese avance que empezó a generar, se vino abajo con esta filtración de una grabación, donde él habla de, vamos a decir, de delitos realmente, de atacar a una mujer o de hacer comentarios inapropiados, lo cual él ha tratado de bajar. Pero a la fecha han salido más de 11 mujeres a resaltar que Donald Trump las atacó. Y de alguna u otra manera, eso ha sido el tema que en los últimos momentos ha venido haciendo que Donald Trump se cayera. Una vez que salieron las filtraciones, volvieron a resurgir esas divisiones en el Partido Republicano. Muchos republicanos prominentes empezaron a retirar su apoyo. Al mismo tiempo, muchos medios de comunicación empezaron a dar apoyo a Hillary Clinton. Pasaron los debates. Los debates también tuvieron un punto importante. Y creo que en estos puntos la tendencia, en mi opinión, es que Hillary Clinton lleva una ventaja probabilística alta. Ya cuando uno ve, se da cuenta que, pues sí, la ventaja nacional puede ser amplia entre 5 o 9 puntos. Pero los estados están peleados. Los estados importantes están peleados. Florida está peleado. Ohio está muy peleado. Estados que hacen diferencia en esta elección, pues manejan cierto nivel de ventaja que probablemente no rebasan el margen de error. Aunque tendría que reconocer que si Hillary Clinton en este momento ya pareciera algo más seguro para ganar la elección del 8. Parece que finalmente como que se abrió un poco la elección y le da cierta tranquilidad a la señora. No si no hay una nueva sorpresa. Hay otro dato que vale la pena recordar. En Estados Unidos hay muchas cosas que toman en consideración y uno importante es el tamaño de tu recaudación. Entonces, ahí sí, casi es 2 a 1 el dinero que Hillary Clinton tiene a la mano frente a Donald Trump. Entonces, te llama también de la sinergia que está generando con los aportantes a las campañas y la certidumbre que eso tiene. Donald Trump empieza a tener más problemas para juntar dinero y Hillary Clinton está peleando incluso en estados que normalmente el Partido Republicano lleva a la delantera, como es Texas o como fuera Arizona, donde ya se maneja una ventaja de la Arizona Republic saca una ventaja de 5 puntos para Hillary Clinton. Sorpresas. Doris, una campaña muy mediática, ¿no? Una campaña mediática, larga y muy polémica, Marco. Me sumo a los comentarios que hacía Remy y pienso que un punto de inflexión muy importante lo han dado los medios de comunicación, particularmente la prensa, los periódicos. Sabemos que Donald Trump es un personaje, es un producto de la televisión, sale, recordemos, de un reality show donde el productor era el que hoy es presidente de CNN y eso nos recuerda la cantidad de espacios, de minutos que le dieron en un inicio en esta televisora. Era su mayor fortaleza, ¿no? Era su mayor fortaleza, que venía de la industria televisiva, de la industria del espectáculo y paradójicamente esa fortaleza se ha convertido ahora en una de sus principales debilidades. Y vuelvo al punto de la prensa, en particular de los periódicos, porque creo que uno de los puntos de inflexión en el rumbo que ha tomado en el derrotero que ha tomado la campaña en los Estados Unidos la han dado los periódicos. Precisamente el New York Times, que es el periódico que da a conocer la evasión de impuestos, de impuestos federales por parte de Donald Trump, y el Washington Post, que es quien da a conocer estos audios tan escandalosos que han venido a formar toda una revolución femenina en los Estados Unidos, principalmente entre las hispanas, entre las mexicanas en contra de Donald Trump, y que ha pegado en algunos puntos, en algunos puntos que le dan la ventaja a Hillary Clinton. Tengo aquí que la encuestadora Real Clear Politics ubica hoy el promedio de intención de voto en Clinton el 47.9% y a Donald Trump el 41.9%. Pero esto de las encuestas nos ha dado tal cantidad de sorpresas últimamente, recordemos el Brexit, lo que acaba de pasar en Colombia, y lo sorpresivo también que ha sido Donald Trump, que bueno, hay que tomar las cosas con cierta reserva, ¿no? Sin embargo, ha sido una campaña de muchos escándalos, ¿no? Sale de uno para entrar en otro y parece que no se acaba, ¿no? Creo que eso es lo que le ha funcionado, no sé, Remy, ¿tú qué opinas? Pero creo que cuando va a la baja, sale un escandalito, hace una declaración llamativa y nuevamente los reflectores vuelven con Donald Trump. Creo que aquí, en la parte específicamente de los medios de comunicación, pues lo que ha resultado un poco complicado es estas declaraciones misóginas que ha hecho contra las mujeres, creo que ahí sí se tocó. Ahí lo han arrinconado, ¿no? No se ha podido desmarcar de las mismas, ¿no? Sí, no se ha podido desmarcar. Y bueno, insisto, creo que esta elección ha sido atípica, es inédita en muchos puntos, inevitable comparar con lo que fue la campaña de Barack Obama, una campaña innovadora, de un uso impresionante de redes sociales, de tecnología, y creo que a esta la ubico un poco más por los medios de comunicación tradicionales, especialmente la prensa. Exacto. Ahora, hay otra, digamos, elección también importante, que es la integración del Congreso. ¿Cómo crees tú, Remy, que va a terminar? Pues, muy interesante. A raíz precisamente de esta debilidad de Donald Trump, pues esto y la división del Partido Republicano ha generado una especie de incertidumbre en diferentes carreras. Hay 34 asientos de 100 que son en total en el Senado que se están disputando. Algunos de ellos, la verdad, realmente competidos. El caso de Marco Rubio en Florida es un ejemplo vivo de esto, un exaspirante presidencial que primero busca ser presidente, siempre no, se regresa a Florida a buscarlo, y ahorita la realidad es que está en un volado. Y hay una serie de elecciones que son un volado. Precisamente, inicialmente, porque el número de asientos que los republicanos ponen en esta elección son cerca de 24, los demócratas solamente 10 de los que tienen. Luego, entonces, están arriesgando mal los republicanos. Y el efecto Donald Trump los puede arrastrar en lugares donde evidentemente latinos u otros sectores pueden cambiar su forma de pensar respecto al Partido Republicano. De hecho, ha sido una línea de ataque. Muchos diarios manejan hoy que Hillary Clinton está haciendo hoy por hoy campaña junto con Joe Biden, junto con el presidente, junto con Michael Obama, junto con Bernie Sanders, junto con todo mundo, precisamente por la oportunidad de quedarse con el Senado después de algún tiempo. Es tan relevante que en esto de llegar a tomar el control de los demócratas del Senado, imagínate a Bernie Sanders, jefe de la Comisión de Presupuestos en Estados Unidos. Imagínate ese contrapeso tan importante y el mensaje tan importante de políticas públicas que pudiera tener en Estados Unidos. La otra elección que está en suerte es el Congreso de Estados Unidos. Ahí sí, todos los asientos del Congreso están en elección. Es difícil, se vería difícil que los demócratas pudieran remontar la mayoría ahí. Ahí Paul Ryan, jefe republicano, está abiertamente distanciado de Donald Trump. Él no ha hablado mal de él, pero ya dijo que no hablaría más bien de su campaña. ¿Dónde hemos oído eso? O sea, está muy curiosa la situación. Pero bueno, aún así él está preocupado por que eso pase. Así como puede haber sorpresas, la gente tendemos a ser un poco reservados con las encuestas. También se puede dar un efecto devastador para el Partido Republicano en esta elección. Y ese es el escenario. El verdadero escenario con los números que existen en encuestas, puede haber un escenario que los haga perder el Senado y quedar verdaderamente debilitados políticamente, aparte de divididos. Es importante, es ese tema. Hay gobernaturas también en juego en esta elección. Asimismo, hay un tema muy interesante en algunos estados, California, uno de ellos, que tiene que ver, Arizona, otro que tiene que ver con la legalización de la marihuana. Y ese es un tema que también está en esta agenda local, que puede tener un efecto sobre el resultado de la elección. Por ejemplo, en el caso de Arizona, sabemos que hay una cierta ventaja de Hillary Clinton, podríamos decirlo así. Pero los grupos más conservadores, identificados con los republicanos, están más interesados en el tema de la legalización de la marihuana y pueden ir a votar precisamente más por ese tema que por otra cosa. Puede haber efectos cruzados. Aún así, el tema es de la marihuana. Si California, un estado que tiene una economía como un país, llegara a legalizar, pues ya toda la costa oeste de Estados Unidos estaría aprobando el uso de la marihuana, que son temas que están en esta elección más locales, pero que algunos temas pueden tener un efecto en la ley. Muchos temas, muchos temas alrededor de la elección que vamos a ver a principios de noviembre. Regresamos un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando de la elección de Estados Unidos. Doris, tres debates. ¿Qué podríamos decirnos de los debates? ¿Qué sucedió en estos tres debates? Tres debates presidenciales que según la mayoría de las encuestas coinciden en que la ganadora fue Hillary Clinton. Ganó, pero dicen no acabó. No acabó, no acabó. Bueno, yo creo que principalmente en el segundo debate todos nos preguntábamos qué está pasando con Hillary, por qué no lo remata. Tiene muchos elementos. Recordamos que era cuando estaba en su mayor apogeo. Estas declaraciones sexistas de Donald Trump. Sin embargo, creo que Hillary se vio tremendamente preparada para estos debates, para los tres debates. Yo la vi así, muy preparada, muy segura. Creo que tuvo una paciencia y una tolerancia extraordinaria, como ella lo dijo en esta cena de gala, que fue verdaderamente un milagro. Muy complicado el rival. Fue verdaderamente un milagro sobrevivir a estos tres debates con Donald Trump. Pero aquí, Marco Remillo, lo que vería es la utilidad de los debates. La utilidad de los debates sí es inevitable hacer una comparación con los debates que vemos en nuestro país. Hay una diferencia sustancial. Hay tres actores aquí. Evidentemente, los candidatos, quienes estamos del otro lado de la pantalla, del televidente, que lo que queremos ver es el desarrollo, las capacidades, la capacidad de improvisación, de planteamiento de las propuestas de los candidatos. Y bueno, los medios de comunicación, en particular las televisoras, que están buscando el show mediático, que están buscando el espectáculo. Yo creo que los tres debates, como leía por ahí un artículo del académico del CIDE, de Carlos Bravo, que dice que generan los debates mucha expectativa, poco efecto, pero son importantes. Creo que con esto lo resumo. Yo creo que también los debates exhibieron las dos personalidades. Lo que las campañas, a lo mejor, habían ocultado en los debates se vio clarísimo. Una gente que no está totalmente preparada y una gente que está muy preparada para ejercer esa función de presidente. Bueno, para empezar, mis respetos para los dos. Yo imagino las expectativas y la atención. Creo que el primer debate tuvo una audiencia casi parecida a la de Super Bowl. O sea, algo nunca antes visto para dos personajes políticos. Es un tema realmente relevante. Dos, evidentemente, Donald Trump es un empresario, aunque es un economista de Wharton, fue a una escuela importante en Estados Unidos, pues definitivamente no está al tamaño la preparación y la experiencia en foros, ni la expresión corporal, ni la expresión oral. La templanza, ¿no? Le voy a ayudar. Ahora, sí hubo temas importantes en los debates que a lo mejor fueron rebasados por cosas a lo mejor más triviales o más de color, más emocionales. Pero sí hubo temas importantes. El tema económico definitivamente Donald Trump lo dominó. Esta queja sobre los tratados de libre comercio, esta queja sobre que NAFTA fue el peor, el tratado de libre comercio que tiene Estados Unidos sobre México, tuvo muchísima resonancia y de hecho es de lo que mejor le fue. Y eso hizo ver a Donald Trump como una persona que entendía los negocios. Incluso el haberlo señalado como alguien que no pagaba impuestos, algo que alguien me hubiera dicho es mortal para un político, él lo afrontó como diciendo yo lo hago así porque así son las leyes y yo no sé por qué no las has cambiado. La gente constantemente vio en Donald Trump a alguien que conocía más en el tema económico. Y ojo, es el tema número uno en todos y cada uno de los segmentos electorales en Estados Unidos, inclusive de los más jóvenes. El tema más importante, 63% para los milenarios, es el tema económico. Y Donald Trump de alguna u otra manera representó eso. De la otra manera, ahora sí, Hillary Clinton dominó el resto, política exterior, que sabemos que es un tema sumamente importante para todos nosotros. Mostró muchísima mano izquierda durante los dos primeros debates para no necesariamente polarizar su electorado respecto a posiciones que ella tiene muy marcadas, no solamente en el tema migratorio, no solamente en temas de apoyo social y de que paguen más los que ganan más, por así decirlo, sino que adicionalmente en el último debate fue firme y abierta respecto al derecho a decidir de las mujeres. Y fue un momento que la realidad fue, marcó tendencia frente a Donald Trump. Donald Trump realmente se veía que no sabía lo que estaba diciendo a pesar de decir que era pro vida. Pero Hillary Clinton fue muy congruente con lo que ella en su carrera profesional ha venido diciendo. Y creo que ella ha sido un poco más clara en los temas. Definitivamente la campaña ha estado rodeada de estos temas de colores, de los bad hombres y de nasty woman y de todos estos dichos curiosos de Donald Trump que jalan la atención. Pero ahí han estado los temas. Creo que por un lado Hillary Clinton representa una verdadera agenda progresiva, es una mujer tradicionalmente, y Donald Trump representa los temas económicos que sí son importantes para los americanos. Así es. Ahora Doris, está claro que Donald Trump sabe perfectamente a quién hablarle y cómo hablarle, ¿no? Yo me pregunto si este análisis que acaba de hacer Remy, que me parece muy acertado, ¿qué tanto se queda en el imaginario del televidente que está viendo el debate? O sea, ¿qué tanto le reconocen esa capacidad en los temas económicos, por ejemplo, a Donald Trump? ¿Y qué tanto nos quedamos en la superficialidad? De ahí mi comentario del poco efecto que tienen los debates al momento de emitir el voto, si hay algún cambio en la incidencia, en la intención del voto. Ahora que resulta en un espectáculo, definitivamente así es. Según Nielsen, efectivamente, el primer debate del 26 de septiembre tuvo una audiencia de 84 millones de televidentes, el tercer debate 71.6, comparados con lo de Bush, Clinton y Perot, que tuvo el 69.9 millones. Pero además un gran juego en las redes sociales también, ¿no? Una gran presencia, ¿no? Una gran presencia en redes sociales. No había debate en la tele y había debate en Twitter. Y de hecho, ¿sabías cómo iba funcionando el debate? Es un ejercicio muy novedoso. Sí. En base a los comentarios en Twitter, casi casi en los 15 primeros minutos ya empezabas a ver cómo era la tendencia. Y otra cosa que marcaba la atención era que a ese mismo tiempo, si tú te ponías a ver en tiempo real la paridad, peso o dólar, también sabías cómo iba el debate. Es muy interesante, sí. A mí hubo varios elementos. Muy bien, estamos hablando sobre la selección de Estados Unidos. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Y, Remy, México. ¿Cómo le fue a México? ¿Cómo le ha ido a México en esta elección, en esta campaña? Pues, bueno, primero que nada, yo creo que nunca había visto yo que México fuera un tema tan importante en la elección. Definitivamente, no quisiera decir que nos fue mal, pero sí fuimos señalados como unos competidores no muy solidarios con los norteamericanos, cosa que no es del todo, que no es correcta y de alguna u otra manera nos genera un antecedente con Estados Unidos. A cambio, ¿qué recibimos? Creo que recibimos una gran lección respecto a esos tiempos modernos donde pensamos que esta autodeterminación de los pueblos y donde nadie puede decir uno del otro, pues ya esa es una línea que se empieza a borrar claramente. Hay una transparencia que rebasa la Constitución. La gente y los norteamericanos tienen una imagen de México y de las fortalezas de seguridad de los mexicanos que no necesitan quedarse callados para verlo así. Y nosotros o algunas personas consideran que eso es algo que no puede pasar, que alguien no puede opinar de los otros o que no puede opinar de Estados Unidos o de la política de otro país. Creo que eso debe quedar rebasado. Dos, México también representó una señal para los hispanos en Estados Unidos, principalmente donde hay mayor presencia de los mismos. Creo que es un llamado de unidad, un llamado de raza, por así decirlo, que yo no había visto nunca. De hecho, se anticipa que la participación hispana en esta elección sea mucho mayor que histórica, tanto por el brinco demográfico, tanto por los temas que esto ha representado. No olvidemos que Donald Trump no solamente tachó a los mexicanos de ladrones y de violadores, sino que adicionalmente atacó a un juez norteamericano de origen mexicano por ser juez. Entonces, eso movió mucho las fibras. E incluso ha movido a la diplomacia mexicana, después del problema Trump en Los Pinos, movilizó a, vamos a decir, a los diferentes consulados en los Estados Unidos a hacer activismo, vamos a decir, político, cosa que antes nunca se hubiera... Prácticamente la mitad de la campaña fue ignorado por el gobierno mexicano todo este debate de México. A pesar de que mucha gente decía, habría que ponerle atención. Y bueno, ya cuando se hizo, pues definitivamente no fue la mejor forma. Y eso ya no lo digo yo, ya está para la historia. Ahora bien, del otro lado, creo que eso nos invita a todos a reflexionar, los que estamos interesados en los temas de integración. Y lo he platicado con algunos colegas aquí en Estados Unidos, que no basta con solamente hablar de los beneficios económicos en intercambio comercial, sino que habría que estar pensando en otros temas que verdaderamente están sobre la mesa, sobre cuáles son los lazos o cómo hemos constituido las regiones de integración, cómo hemos hecho para ver los beneficios y qué cosas no están bien y habría que mejorarlas. Se habla incluso de que, pues bueno, llegue Donald Trump, que sería drástico para México inmediatamente, o incluso Hillary Clinton, que se esté pensando que a 22 años del Tratado de Libre de Comercio se puedan ver formas o aditamentos adicionales a ese tratado para mejorar algunos asuntos que están sobre la mesa. Entonces se tiene que repensar, hay que volverlo a revisar. Probablemente no, el fondo del asunto del libre comercio, yo creo que ese sería difícil repensarlo. Lo que habría que trabajar sería en un tema fundamental, que son los sueldos y salarios, las condiciones de trabajo de las personas, y dos, la parte cultural y social, yo creo que ese es un tema que ya se debe de afrontar, no al estilo de la Unión Europea, pero sí en un estilo ad hoc a las regiones que lo conformamos. El discurso es solamente decir que tantos billones o van para acá o van para allá, no le bastan a las personas para estar conforme con eso. Ahora, Duris, se habló de México, pero también México se metió en la campaña con la visita de Donald Trump a la reunión con Peña Nieto. Todo un evento, ¿no? Todo un evento, Marcos. Bueno, sí, bueno, este proceso electoral en Estados Unidos que ha resultado inédito y sui generis en muchos aspectos, pues ha hecho que necesariamente volteemos hacia los Estados Unidos a ver qué es lo que está pasando y qué repercusiones va a tener esta elección en nuestro país en todos los ámbitos, principalmente en el económico, es nuestro principal socio comercial, en el aspecto social, en el de migración, en muchos aspectos que repercuten. Y ahora, pues, la cereza en el pastel de esta relación fue precisamente esa invitación que hizo el presidente Peña Nieto al candidato republicano, donde hace apenas un par de días, pues el presidente acaba de reconocer que efectivamente fue una decisión apresurada y los tomó por sorpresa la inmediatez con que Donald Trump aceptó la invitación, que esto, pues ya conocemos la historia, desembocó también en la remoción que ya se veía del secretario de Hacienda, que ese fue el orquestador de esta visita, con todas las implicaciones diplomáticas. Una audacia que no salió. Sí, exactamente, algo que no salió y que, bueno, lamentablemente también repercutió en la impopularidad del presidente Peña Nieto. Pero también es cierto que no fue, se magnificó de pronto los efectos negativos de esta visita, ¿no? Como que las cosas volvieron a tomar su justo, su justa dimensión, ¿no? Creo que nuevamente los pinos, en particular el equipo de comunicación del presidente Peña Nieto, no comunicó adecuadamente esto. No buscó los ángulos de beneficio que sí tenían de esta invitación a los dos candidatos a visitar nuestro país. Creo que ahí la comunicación volvió a fallar. De ahí todo ese consenso en contra que logró el presidente Peña Nieto con esta invitación que realizó. Así es. Ahora, Remy, nos queda mucha chamba del lado de México después de la elección, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que esos serían los beneficios de este tema de agenda. O sea, México debe de revisar muy bien cuáles son estos problemas. Ayer, bueno, la semana pasada, revisaron números respecto a cuál es la percepción de los mexicanos frente a los norteamericanos y está en su nivel más alto histórico, cerca del 72% de nivel de aprobación de los mexicanos frente a Estados Unidos. Un poco se explica precisamente por todos estos beneficios del Tratado de Libre de Comercio. Algunos expertos decían, bueno, probablemente este liderazgo de Obama ha sido un liderazgo bien visto por México, a pesar que no necesariamente ha sido el presidente más cercano con México. Yo creo que George Bush fue inclusive más que Obama. Eso por un lado. Pero las noticias que no son tan buenas es que la última encuesta que hubo de norteamericanos sobre lo que opinan de México es realmente baja, cerca del 32% de aprobación solamente. Luego, entonces, eso nos debe hacer pensar qué es lo que está mal y cuáles son los temas que alguien más ve, que son vecinos de nosotros, que nosotros no necesariamente estamos atendiendo. Y yo creo que esos temas son muy claros. Son el tema de la inseguridad en México, la falta, vamos a decir, de libertades en el ejercicio, por ejemplo, de libre expresión y la misma pobreza. Y debemos de reconocer eso. Por eso yo hablo. No solamente podemos estar hablando de temas comerciales, debemos estar hablando de cuáles son los temas que verdaderamente nosotros generamos incertidumbre a nuestro vecino. No por nuestro vecino, sino porque de alguna u otra manera son temas que a nosotros nos deben interesar atender a la brevedad. Ahora, ¿qué pasa si gana Donald Trump? Pues nos podemos imaginar. Esto es cuestión de segundos casi, casi. Lo que nos puede pasar es un Brexit, ¿no? O sea, no imaginaría un dólar fuera. Eso, vamos a decir, bajaría el valor del país en su Producto Interno Bruto en comparación contra otros. ¿Qué pasa si Hillary Clinton? Pues bueno, vayámonos un poquito a la historia. Hillary Clinton es demócrata, tiene un trato político con nosotros. Hay un antecedente, no solamente por la visita de Donald Trump, pero hay un antecedente que recordarás cuando fue presidente Felipe Calderón. Exacto. Cuando Felipe Calderón, debido a una filtración en Wikileaks, se enteran que Carlos Pascual había reportado que el ejército no tenía la capacidad de combatir la inseguridad. No, la secretaria de Estado, ¿no? Y Carlos Pascual fue acusado de indiscreto, de torpe y de incorrecto, lo cual hizo que Hillary Clinton tuviera que remover a Carlos Pascual y tuviera que venir a México a una especie de mea culpa siendo secretaria de Estado frente a Felipe Calderón. Felipe Calderón, sí. Si uno revisa recientemente los hechos, Carlos Pascual vive en México y le organizó una cena para recaudación de fondos en México con norteamericanos. Entonces, pudiéramos decir que hay antecedentes de Hillary Clinton en las relaciones con México más amplias de las que nos pudiéramos pensar. Si ya estuviéramos pensando cómo pudiera influir Estados Unidos en el ambiente, vamos a decir, en nuestra elección presidencial que vamos a tener el próximo año. Entonces, hay temas relevantes. Para mí los de fondo son cómo vamos a mejorar el Tratado de Libre Comercio, cómo vamos a mejorar los temas que verdaderamente son de interés y que tienen impacto en la relación binacional. Me encantaría poder superar los temas estos de no intervención y todos esos asuntos que México pudiera avanzar en su participación internacional y al mismo tiempo hacerse más transparente frente a organismos internacionales. Eso es lo que yo opino. Y bueno, estos políticos, vamos a ver cómo. Muy bien. Vamos a tomarnos una pausa. Ahorita vamos a regresar para seguir hablando sobre la elección en Estados Unidos. Regresando sobre el tema de la elección en Estados Unidos, Doris, prácticamente pareciera ser que la suerte está echada. Probablemente Hillary Clinton gane la presidencia, que pueda tener una reconfiguración en el Senado y en el Congreso que le favorezca. ¿Cuál sería la escena? ¿Cómo verías tú el desempeño de Estados Unidos y cómo pegaría a nuestro país? Ese es un gran punto. Ese es un gran punto porque vemos como el gran enemigo a Donald Trump, pero tengo ciertas reservas de cómo sería la relación con México, en particular con el presidente Peña Nieto, en este año y medio que queda de esta administración y sobre todo con el proceso electoral del 2018 en puerta. Creo que el tema del Tratado de Libre Comercio es un tema muy importante, que ahí está, que coincido que debe haber una revisión al respecto, aunque esto cuando se menciona siempre causa escosor, siempre genera un poco de temor, pero creo que debe hacerse. Los escenarios probables que yo veo como resultados de esta elección, el más probable que veo según las encuestas y las tendencias, pues es que Hillary llegue a la presidencia de los Estados Unidos y que llegue también con un Congreso a su favor. A lo mejor es muy temeraria la afirmación que estoy haciendo, pero es un escenario posible. El escenario menos probable que veo es el triunfo de Donald Trump y el triunfo del Partido Republicano también en el Congreso. ¿Cómo verías tú, cómo le iría al mundo con una Hillary Clinton? Yo creo que bien. Yo tengo una preferencia muy particular y así el disclaimer de ese comentario. Creo que Hillary Clinton lo haría muy bien, ¿por qué? Porque definitivamente el mundo tiene, y Estados Unidos tiene en este momento, pues diferentes temas importantes, así como lo tiene en nuestro país. Hay retos muy importantes. En la parte de Estados Unidos, definitivamente en la parte social, ¿quién promueva a la Suprema Corte de Justicia para generar la mayoría? Vamos a decir, ese es un tema importante respecto a diferentes agendas, entre ellas la migratoria. Como tú recordarás, las acciones ejecutivas de Obama fueron detenidas precisamente en la Suprema Corte en un empate que no le dio el favor y no le brindó la oportunidad a millones de personas de vivir legalmente en Estados Unidos. Y yo creo que ese sería uno de los temas importantes entre los temas de mujer y otros temas relevantes. Dos, yo creo que Estados Unidos tiene una inmensa necesidad de volver a tener un bienestar parejo para todos. Hay zonas y regiones de Estados Unidos que tienen un enorme reto y no necesariamente todas las soluciones actualmente. Muy afectadas. Y a pesar de que la economía de Estados Unidos ha tenido una recuperación importante, pues no la ha tenido al nivel que se necesitaba. Ha habido una pérdida de bienestar, pérdida de salarios, no necesariamente hay las oportunidades de trabajo necesarias. Se han elevado, por ejemplo, para las parejas lo que les cuesta poder atender a sus hijos, lo que se les dice child care. Hay discusiones sobre los servicios de salud del Obamacare que se han subido de precio. Hay una serie de agendas importantes en Estados Unidos que Hillary Clinton tiene que atender inmediatamente. Esa llegada de Bernie Sanders por la izquierda e incluso el mensaje de Donald Trump es un mensaje de la gente hacia los políticos tradicionales a que volteen a ver los problemas de la gente y no necesariamente a seguir en el círculo de la elite, que sería la preocupación que se tiene por Hillary Clinton. Ahora, en el mundo, pues el mundo está en un momento verdaderamente crítico desde las amenazas de Rusia y supuestas intervenciones en esta elección, todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, el Estado Islámico, Israel, Palestina, la tensión en Corea, la Unión Europea en constante posibilidad de crisis económica y con lo que eso conlleva, crisis de refugiados, Siria. O sea, tienes una serie de temas, Venezuela, Brasil mismo, tienes una serie de temas donde pues ya no nos podemos aislar, nadie se pudiera aislar de que esos problemas se resolveran por sí solo. Va a tener bastante salva, ¿no? Y bueno, secretaria de Estado, ha estado mucho tiempo en la política, tiene esposo expresidente de Estados Unidos, que a pesar de su escándalo fue buen presidente en temas económicos y en los otros. fue un presidente que firmó el Tratado de Libre Comercio con México. Luego entonces estaríamos pensando que la agenda de Gile, la persona que sería más ad hoc para trabajar en esa agenda sería ella. Esperemos que eso le brinde certidumbre a México para poder seguir trabajando en sí mismo y no meterse en un problema donde las crisis externas lleguen a afectar la economía nacional y a pesar de que quisiéramos salir adelante pues nuestras variables externas de comercio o precios de petróleo y otras tantas que a lo mejor en ese momento no pudiésemos imaginar qué riesgos nos llegaran a afectar como nación. Entonces creo que es la persona más estable respecto a los problemas tan diversos y complejos que hay en Estados Unidos. Yo creo que no tiene para todo pero sí cuando menos tendrá capacidad para liderar algunos de ellos. ¿Tú qué esperarías, Doris, desde una mujer, la primera mujer presidenta de Estados Unidos en cuanto a su liderazgo? ¿Podrá, digamos, provocar una especie de cambio en el mundo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sería muy significativo y sería aspiracional para muchas otras mujeres que están buscando algún puesto. En este caso específicamente se habla ya de que un eventual triunfo de Hillary Clinton podría de alguna manera repercutir en una eventual candidatura de Margarita Zavala. Creo que sería muy importante. Es una mujer muy preparada. Independientemente del género, creo que tiene la capacidad y la preparación para hacer un buen papel como presidente de los Estados Unidos. ¿Podríamos esperar que consolide su liderazgo Estados Unidos con Hillary Clinton en el mundo? Esperaríamos. Sería lo deseable. Porque eso le daría estabilidad. Bueno, estamos terminando con este programa sobre la elección de Estados Unidos. Creo que hay buenas noticias, no tan buenas, algunas malas, pero una agenda muy grande de ambos lados, de parte de quien gane las elecciones, pero también muchos temas de México. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. Muchos temas que traemos y que no hemos resuelto hoy también nos causan problemas de imagen y nos ponen en riesgos en nuestras relaciones cercanas, más con el país con el que tenemos mayor comercio, cercanía e intercambio, inclusive humano. Muy bien, yo soy Marco Paz. Quiero dar las gracias a Remy Martínez. Gracias, Remy. Muchísimas gracias. Doris, muchas gracias. Al contrario, Marco. Muchas gracias. Y los esperamos aquí en la próxima emisión.